Y así puedo aprender, ¿no? Primeramente, como le digo, quiero agradecerle a usted y que Dios lo bendiga. Mi pregunta es que en la iglesia, en la tercera iglesia que asisto, ya he visto que hay las tradiciones del mundo han entrado a las iglesias. Y bien dice la palabra del Señor que dice así, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿no? ¿Es malo eso o es que yo estoy equivocada? Quisiera que usted me guíe y por nada más me he dejado las otras iglesias de congregarme. ¿A qué tipo de tradiciones se refieren, maná, específicamente? Bueno, las tradiciones de este mundo digo yo que son las fiestas que se festejan, que son Navidades, Año Nuevo, Carnavales, Día del Niño, del Padre, de la Madre, etc. Día del Trabajar. ¿Ya? Entonces, yo veo en lo poco que yo entiendo, ¿ya? Que eso es malo. Ya, muy bien. La Biblia nos dice que estamos en el mundo y no somos del mundo y que definitivamente hay cosas del mundo que son contra Dios, que no se ciñen a los principios de Dios, pero eso no quiere decir que todo, absolutamente todo lo que viene de este mundo sea malo o contrario a Dios, ¿no? Sino que debe haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Y hasta aún en las cosas, en las cosas, digamos así, espirituales, puede haber un desequilibrio. No solo en las cosas que, que por ahí tradicionalmente se celebran en el mundo, sino aún en las cosas dentro de, de la iglesia, ¿sí? Se puede estar practicando cosas con desequilibrio. Les voy a poner unos ejemplos también para poder reflexionar. Por ejemplo, ¿no? La tradición de construir templos y de reunirnos en templos para congregar, ¿de dónde viene? ¿De dónde creen ustedes que viene? ¿Viene del mundo? ¿O viene de la iglesia? Yo les invito a ver la Biblia, el Nuevo Testamento, si es caso hay un mandato a la iglesia que construya templos. No lo van a encontrar. ¿Pero qué decimos hoy? Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Sí, Ana? Voy a la, a la casa de Dios. ¿Y nos estamos volviendo tradicionalistas? Claro que sí. Eso es tradición. ¿No? Y es un dogma. Porque bíblicamente no hay ninguna enseñanza que diga que ese templo es casa de Dios. Es un dogma que lo hemos, lamentablemente, heredado de la religión del mundo. ¿No? Entonces, cuando tú vas a la Biblia, más bien dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Sí o no? Entonces, date cuenta. El tener solo un templo donde vamos a adorar, ya estamos siguiendo una tradición. Que no está establecida en la palabra que hagamos. Dios nos mandó a la iglesia a construir templos. Por alguna razón, la iglesia en los primeros tres siglos no construyó ningún templo. ¿Cómo se congregaba la iglesia? En casas. En las casas de los mismos creyentes. No construyó templos la iglesia en tres siglos. ¿Cuándo se comenzaron a construir templos? ¿Saben cuándo? Cuando Roma formalizó la religión cristiana como la religión oficial del imperio romano. Lo que luego daría luz a la famosa iglesia católica. Y entonces, los templos de Roma que estaban dedicados a los dioses romanos, simplemente se les cambió el nombre y ahora pasaron a ser templos cristianos. Y así nació la tradición de los templos. ¿Ah? Y bueno, entonces, después de tantos siglos, las iglesias cristianas evangélicas adoptaron también esa práctica. No porque la Biblia lo mande. La Biblia no nos manda a congregarnos en templos, ni construir templos. Sino porque adoptamos una tradición. Entonces, si nosotros, imagínate, quisiéramos despojarnos de toda tradición del mundo, olvídate, ¿no? Ya ni siquiera tendríamos que ir a los templos. Y muchas cosas como estas. Muchas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, la corbata. En las iglesias que se predica mucho de santidad y de que no te amundes al mundo, están bien puestas sus corbatas. ¿Pero de dónde viene el uso de las corbatas? ¿Se han puesto a investigar eso? De los ternos, los sacos. ¿La Biblia nos mandó a poner los ternos, saco y corbata? No, ¿de dónde viene eso? De tradición del mundo. Y a veces, un niño tiene más discernimiento. Una vez estaba yo enseñando a preadolescentes sobre este tema de las cosas del mundo. Y yo estaba con mi camisita y mi corbatita. Y me dijo, papá, hermano, me dice una niña, no una adolescente. ¿Y usted por qué usa esa corbata? Si esa corbata lo hicieron los mundanos. Y yo me quedé ahí y dije, ay, Dios mío, ¿ahora qué le respondo? Dios mío, ¿no? Y sí, y date cuenta que esas iglesias que predican tanto de sin santidad, nadie verá al Señor, que no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de varón. Ellos que cumplen estrictamente y dicen que es pecado, incluso que una mujer se vea al infierno y se usa pantalón, no cumple el mismo contexto del capítulo que dice, no mezclarás lino, ¿no? Lino y algodón. No mezclarás hilos en tus prendas. Y esos sacos, esos ternos que orgullosamente usan, ¿qué tienen? Hilos combinados. Y estos están adoptando una tradición que no venía de la palabra de Dios, ni de la costumbre del pueblo de Dios, sino del mundo. La corbata tiene, por si acaso, su propio pistola también, ¿ah? Sería bonito que lo investiguen, porque no viene para nada de mundo cristiano, sino de un mundo pagano. ¿Por qué creen que no uso corbata? Ah, no, eso es una exageración. Y yo sí uso corbata. ¿Pero por qué? Porque hemos comprendido, hermanos, principios, si se dan cuenta. Si nos vamos a poner a buscar, imagina el origen de todas las cosas, hermano, como diría Pablo, mejor es salir del mundo, vivíamos ya en la luna, pues. Y nos iríamos a vivir a la luna. Muchos de los alimentos que comemos, no sé de dónde esté, sea hermana, pero en cada país hay alimentos tradicionales, y que ustedes lo comen en casa, ¿sí? Y lo preparan. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos la pachamanca. A ver, ¿a quién no le gusta la pachamanca? A ver, los peruanos, ¿no? Ay, qué rica la pachamanca. Pacha es quechua. Pacha es, este, ¿cómo se llama? Tierra, ¿no? Manca, madre, ¿no? Si no me equivoco. Pachamama, que es la madre tierra. Pachamanca es un platillo que se formó ya como un culto a la diosa tierra, la madre tierra. Pero qué rico comen los cristianos su pachamanca, ¿no? Entonces, date cuenta, y examinaríamos tantos casos, el auto que manejas, la casa en la que habitas, es más, los días de la semana que usas, son dioses, por ejemplo, Marte, el dios Marte, dios de la guerra, ¿sí o no? Cada uno de esos, Saturno, Júpiter, todos esos son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son nombres de dioses, dioses paganos, ¿no? Y tendríamos que borrar nuestro calendario, hermano, y sacar y nunca más mencionar los días, ¿no? Y no usar ese calendario. Es más, el mismo calendario que usamos es el calendario gregoriano. ¿Por qué se llama gregoriano? Porque lo hizo un papa, el papa Gregorio. Y otros usamos el calendario de un papa. ¿Por qué no nos ceñimos, por ejemplo, al calendario hebreo? ¿No? Date cuenta. Entonces, wow, yo mencionaría aquí casos tras casos tras casos, hermanos, de que es imposible, o sea, de que salgamos totalmente de toda tradición del mundo, ¿no? Sino que, ¿qué debemos discernir simplemente con sabiduría? ¿Hasta qué punto? Pues uno puede practicar ciertas cosas y hasta qué punto no. Y sobre todo, si lo que vamos a practicar tiene un principio bíblico. Por ejemplo, me hablas de la celebración del día del padre o de la madre. Bueno, el mundo pone, ¿no? Vamos a celebrar al padre y la madre. Muy bien. Pero, ¿eso nace en el mundo o nace en Dios? Nace en Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿No? Entonces, nace en Dios. Lo importante es que se mantenga el principio. Las formas pueden cambiar. Claro, pero lo importante es que se mantenga el principio. Y ya, ¿saben qué? Yo celebro que el mundo, aunque sea una vez al año, porque muchos se quejan, ah, que por una vez al año, pero aunque sea una vez al año, le da honra. Y es propicio para hablarles de Cristo, ¿no? Sí. Es propicio. ¿Sí? Entonces, no es que yo me vuelva un mundano porque quiero celebrar con ellos. No, sino que yo aprendo lo que Pablo hacía. Pablo llegó a Atenas y vio un altar al Dios no conocido. Y Pablo no dijo, fuchi, esto es pagano, esto es idolátrico, me voy, me voy. No, no, no. Pablo dijo, subió el Areópago. ¿O dónde enseñó Pablo? En el Areópago. ¿Y qué era el Areópago? Era el lugar donde se disertaban acerca de los dioses. Estaban los filósofos estoicos, ¿no? Los espurios, los estoicos. Estaban disertando ahí sobre cosas. Y ahí en eso de Areópago había ido los dioses paganos ahí alrededor del Areópago. Y ahí estaba Pablo, usando un Areópago como un púlpito. ¿Y qué les dice? Hermanos, no, perdón, es pueblo, ¿no? Pueblo ateniense, barrones ateniense. He visto, ¿qué? Vuestra ciudad. He visto un altar al Dios no conocido. Y él usó la figura del Dios no conocido para hablarles del Señor. Entonces, él usó las tradiciones del mundo como una vitrina para exponer el Evangelio. Es más, en esa predicación, estoy hablando de Hechos 17. En esa predicación, Pablo le menciona a los propios filósofos y maestros griegos. Y dice, como uno de vuestros propios poetas o vuestros propios poetas han dicho, somos linaje suyo. ¿Sí? Un filósofo griego dijo eso, somos linaje suyo. Ah, entonces, no piensen ustedes que si somos linaje de Dios, debemos pretender que Dios es semejante a esto y a esto, ¿no? A los animales y todo eso. ¡Wow! Entonces, él está abusando cosas tradicionales del mundo para presentar el Evangelio. Entonces, debemos nosotros también saber el día de hoy discernir, no solamente el qué, sino también el cómo. Por ejemplo, a los que tienen problemas con la Navidad. No, pero la Navidad, que el 25 de diciembre, que fondo pagano, que los católicos, que esto. Yo digo, muy bien. Pero no solamente tienes que ver eso, sino también el cómo. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos Navidad, pues yo no llevo a mi niño Jesús ahí a un templo para que lo bendiga un sacerdote. ¿No? Yo no vengo a mi casa y hago toda una posada, una verbena ahí. Y me estoy inclinando hacia el sol invicto y hacia el niño Jesús. No estoy haciendo eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, siempre también es el cómo, buscando el sano equilibrio. Ahora, entonces, sí tenemos que reconocer que hay iglesias que han exagerado, que han permitido que prácticas mundanas ingresen a sus templos. No puedo decir a la iglesia porque la iglesia es espiritual, la iglesia es santa, pura. Yo digo a sus templos, a sus programas. Han implementado cosas del mundo, que parece ya más discoteca que un culto al Señor. Entonces, estamos de acuerdo que esas exageraciones, por supuesto, no hay que hacerlas. Pero el solo hecho de tener un templo, ya estás tomando tradiciones del mundo. Debe haber un equilibrio. ¿Hasta qué punto ciertas cosas del mundo sí pueden ser aceptables y pueden, digamos, conservar principios que no nacen en el mundo, sino nacieron en Dios? Dios nos dice, ha creado todo. Todas las cosas las ha creado para que las disfrutemos. Muy bien, entonces, yo puedo disfrutar de las cosas que también el Señor ha instituido y ha creado. El principio de la autoridad civil no nace en el mundo, nace en Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso uno respeta a las autoridades. Entonces, no porque uno sea mundano, sino porque uno obedece a Dios, que ha instituido ese principio civil. Ahora, aquellos que se oponen, es gracioso, ¿no? Porque algunos se oponen, no, pero la Navidad es pagana, pero bien que reciben el bono navideño y el aguinaldo navideño. ¿No? A eso sí les gusta, ¿no? Y la canasta navideña, ¿no? Y un hermano le dije así, hermano, si tanto tú dices que la Navidad es pagana, pues, renuncia, pues, a tu aguinaldo, renuncia a tu bono, ¿no? Renuncia a todo eso que recibes por Navidad. Y me dijo, no, 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 ya, ya no habló nada contra Navidad, ¿no? Interesante. Entonces, equilibrio, hermanos, equilibrio, ¿no? En ciertas cosas, justamente, por ejemplo, Pablo en Corintios, cuando le habló a los Corintios, le dijo, hermanos, yo les alabo de que en todo, recibid, aquí en nuestra versión de la Navidad dice, recibid las instrucciones, ¿no? Pero en el guía original es, ustedes guardan las tradiciones. So, en todos ustedes, yo les alabo, porque ustedes guardan muy bien las tradiciones, le dijo, ¿no? Wow. Entonces, no vamos a decir que todo, porque simplemente es tradición, es absolutamente malo y pecaminoso, no. Sano equilibrio, sano equilibrio.